¡Enhorabuena! Gracias a Fotogramas por este premio tan bonito, yo que compro fotogramas todos los meses desde que tengo 12-13 años y gracias por el apoyo no solamente en este premio, sino desde que la película la viste y se ha antes de estrenar, todo el cariño y todo el apoyo que me habéis dado. Y quiero compartirlo sobre todo con todo el equipo de la película que está aquí, con los actores, con Iguan y por supuesto con Beatriz Bodegas que le cedo la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, ya ha dicho mucho Raúl. Muchísimas gracias a Fotogramas, Toni, Paula, a todos que nos habéis tratado con tanto amor desde el principio. Que visteis la película y ya desde antes y en las revistas siempre nos habéis cuidado mucho. Muchísimas gracias a todos los críticos también y gracias a todo el equipo que están ahí todos, Jorge, Igor, de Iguan. Y también quiero agradecer especialmente el premio al exhibidor que en Princesa o Renoir nos ha mantenido la película y nos ha cuidado mucho desde el principio. Muchísimas gracias. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Ahora ellos solos. No, no, vosotros dos solos. Parecéis nuevos con tantos premios que os han dado. Primero los tres y luego los dos. Yo no sé tanto premio para nada, de verdad.